Música Bienvenidos importadores a otro miércoles más Gonzalo García a Zona Aduane Canal de comercio exterior, canal de aduanas Canal dirigido a aquellos emprendedores que quieren importar productos desde China Comprando por Alevaba, exportar productos a Estados Unidos, desde México Comercializarlos en Marketplace como Amazon, Mercado Libre, Shopify En redes sociales como Facebook, Instagram Mismo WhatsApp es un canal de e-commerce Un canal de ventas que deben de considerar En físico, mayoreo, etc Vamos a ver Me tronó la rodilla ¿Qué vamos a ver hoy? Ya saben, todos los miércoles De esa manera son para preguntas, dudas relacionadas con el canal El tema del canal que es comercio exterior exclusivamente Así que vamos a esperar a que se conecten Y vamos a esperar a que nos empiecen a mandar sus preguntitas, sus dudas Ya que con eso hacemos los en vivo de esa manera Antes de, en lo que se conectan y en lo que empiezan a enviar sus preguntas ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Para aquellas personas que estén nuevas en el canal Que quieran emprender, etc, etc Recuerden que tenemos nuestra página de internet El cual les invitamos a visitar Que es www.salogarcia.com.mx Es una página muy breve, muy sencilla para ustedes Aquí les digo quién es Salo García Porque tengo un canal de comercio exterior Básicamente porque soy licenciado en comercio exterior Y tengo 20 años dedicándome al ramo banero y comercio exterior Lo que es la logística banal Les hice a aquellos emprendedores que tienen poco dinero para invertir O para empezar a emprender Les hice la guía emprendedora La guía emprendedora, si le dan clic aquí Es una guía emprendedora en la cual no necesitan hablar conmigo No necesitan contratar un curso No necesitan contratar una asesoría Aquí básicamente están cómo importar vía aérea Por paquetería, un curso Un segundo curso de cómo importar vía marítima, cargas sueltas Hablamos de los requisitos para importar Les he dicho que los requisitos para importar son básicamente tres Que tengan su padrón de importadores activo Su padrón general Que para cualquier importación formal Haciendo deducible sus importaciones Con un incoter diferente a DDP Van a ocupar su padrón de importadores Tener un agente banal de confianza De repente me contactan y me dicen Oye, es que yo quiero importar por frontera norte Vía terrestre, el areo, Tijuana Quiero importar vía marítima por Manzanillo Por Veracruz Y yo les digo ¿Y para qué me quieres a mí? ¿Ya tienes agente banal? ¿Ya tienes los tres requisitos? ¿Tienes padrón activo? No, pues que no Ok ¿Ya tienes agente banal? No, pues que sí Ok Si ya tienes agente banal de confianza En teoría no deberías estar en el canal de Sado García Deberías ir con tu agente banal de confianza A preguntarle todas tus dudas de comer exterior Y él te debería ayudar a emprender Lamentablemente los agentes banales tienen mucho trabajo Y ellos ya quieren la chamba Y no quieren asesorarte Digamos, ¿verdad? No estoy diciendo que sea correcto o incorrecto Es respetable Pero si tienes agente banal de confianza A veces me dicen Oye, chava, ¿cuál es la fracción? Si yo te doy la fracción arancelada de tu producto Y tu agente banal de confianza No tiene el mismo criterio que yo De nada te sirve mi fracción Mejor vete con él Oye, chava, ¿cómo hago la norma de etiquetado? ¿Ya tienes agente banal? Sí Ok Dile a tu agente banal que te ayude con la norma de etiquetado Porque si yo te hago la norma a mi criterio Y tu agente banal no le gusta mi criterio No te la va a aceptar De nada sirve que inviertas tiempo conmigo Si tu agente banal no te quiere ayudar Tendrías que irte Él tendría que recomendarte Que te acerques con una unidad de verificación acreditada No es que no quiera yo ayudarles en las dos cosas anteriores Pero si ya tienes agente banal Él está obligado O es tu agente banal de confianza Él debería ayudarte en la fracción Y debería ayudarte en la norma Oye, chava, pero si me cobra Bueno, ahí tienes que arreglarte con tu agente banal Si ya tienes tiempo trabajando con él Posiblemente no te cobre Si apenas son las primeras importaciones Yo te voy a cobrar Y él te va a cobrar Y cualquier agente banal te va a cobrar Por la fracción y por la creación de la etiqueta Si vas con la unidad de verificación También te va a cobrar por la etiqueta No te la va a regalar ¿Sale? Y como te dije Tres, la fracción arancelaria Esos son tres requisitos que deben de tener ustedes Y pueden tropicalizarlo para cualquier parte del mundo Que me estén viendo Y que estén Que hablen español Es los mismos principios En tu país va a tener un padrón de importadores Que quieres activar Va a existir un agente banal Y van a existir las fracciones arancelarias ¿Va? Tienen un video aquí también De... Para mí, si quieres emprender importando Sin necesidad de viajar Y andar buscando en otras páginas Difíciles algunas Váyanse a Alibaba Alibaba, digamos, es la número uno No es la mejor Vamos a pensar que no es la mejor Ni más barata Ni la más bonita Es la más accesible Desde mi punto de vista Es la más comercial Para empezar a emprender Váyanse a Alibaba Compren desde Alibaba Paguen desde Alibaba Y van a tener el seguro de Alibaba Para sus compras, ¿sale? Creo que es la mejor plataforma Cuando van queriendo emprender Ya que sean expertos Que dominen Van a viajar a China tal vez Pueden encontrar otras páginas También como Alibaba Hermanas de ella O más especializadas En un mercado O en un producto Que ustedes estén manejando Entonces no pasa nada Váyanse a otra página Pero mientras Hagan sus pininos Hagan su emprendimiento Las primeras con Alibaba Para que estás experimentando En otro lugar Este video de Alibaba Es una compra De fundas para celular Casi casi hago la compra Les digo el proceso Me llega Blah, blah, blah Se complementa ¿Vá? Aquí está cómo darse de alta También en el padrón de importadores Porque mucha gente Luego me dice Oye chava Ocupo que me des de alta En el padrón de importadores Ayúdame con la asesoría Asesoría y tramitología Son temas diferentes La asesoría es para darte Un norte de tus dudas Nada más No incluye darte un trámite De alta En el padrón de importadores O tus encabros conferidos Es una tramitología Aquí está un video Te puedes dar de alta En el padrón de importadores Totalmente gratuito Tú Sin necesidad de salvador O de otra persona Aquí están los pasos Oye chava No coloco ningún agente banal Está el video De cómo contactar Un agente banal Establecido Que no caigas con gente Que se dicen agentes banales Son comercializadoras Son brókers Que ojo Las comercializadoras Y los brókers Tienen todo mi respeto Si son éticas Te van a cumplir Y van a trabajar bien El problema es que Como no hay una base ¿Cómo se puede decir? Legal O fiel De esas comercializadoras O brókers No las puedo recomendar Aquí estoy recomendando A una de las asociaciones Que es la asociación De agentes banales De la república Karen Ahí también está la CLAR Que son las dos confederaciones Más grandes De agentes banales En México En otros países Existen otras confederaciones Ojo Si vas a importar Con cualquier Hicotter Excepto DDP Vas a ocupar Agente banal Si importas Con DDP Que yo no recomiendo Para fines comerciales Pero sí Para fines personales Si vas a importar En DDP Para fines personales No vas a ocupar Agente banal Y no vas a ocupar Tu perón de importadores Y no te va a importar La fracción arancelaria Si compras En DDP Pero ojo No todos los proveedores En Alibaba Te venden En DDP Hay que estar buscándole Y si el cajo Te vende Yo recomiendo Solo para fines personales Para fines comerciales No Yo no recomiendo Para fines comerciales ¿Por qué? Porque en una auditoría Te van a pedir Tus pedimentos Y como no vas a tener Ninguno Vas a tener problemas Con la legal importación De la mercancía Por eso no recomiendo ¿Va? ¿Qué posibilidad Hay que una auditoría Me detecte en ese DDP Chava Y me traben? No sé No te voy a mentir No tengo idea La verdad ¿Sale? Es un albur Y como no quiero arriesgarme Y no tengo la verdad absoluta Ni la certeza De que no vas a tener problemas Con el DDP Existen otros 5-TERM ¿Por qué te metes Con el DDP Y si existen otros? Aquí te explico Qué es la correcta Clasificación arancelaria Que te la debe determinar Tu agente banal Ya les he dicho Aquí El padrón de importadores A veces tiene un error Aquí está la solución Al error A algunas personas Les ha servido A otras Ni siquiera Con el error Con el video Pueden solucionar el error Ya ahí sí Ya no puedo hacer mucho ¿Qué les digo? Cuando te metes Tu padrón de importadores Hay que reclutar Una QSE Que a veces No se puede rescatar Porque el sistema del SAT Está Pues está muy Muy fellito Falla mucho Entonces aquí te digo Cómo rescatar Esa QSE El padrón sectorial Textil Que ojo Cuando dan de alta El padrón general No den de alta El padrón general Y el textil Si les niegan el textil Les van a negar El general Yo prefiero Que activen el general Primero Cuando se los acepten Enseguida Tramiten su sectorial Pero no lo transmiten Juntos Solo por la experiencia Que les digo Si tramitan juntos Los dos Y les niegan El sectorial También les niegan El general Al menos tengan Activo ya el general Para importar Mercancías generales Y luego las textil Las vas dejando En la banca Un rato En lo que activas El sectorial Puede estar Muchas veces Entonces por eso Yo no lo recomiendo No los activen juntos Activen los separados Mi recomendación Al final Ustedes pueden hacerlo Que quieran ¿Vale? Para que los encargos Conferidos Acuérdense que Ocupan una patente Para activarse En el padrón de importadores Pero no quiere decir Que ya esté listo Para trabajar Con esa gente banal Activas el padrón De importadores Y activas El encargo Conferido De esa patente Y luego tienes que ir Con el agente banal A decirle Que te acepte ¿Va? Actualizaciones De encargo Conferido Y revocaciones De encargo Conferido Todos Sobre los encargos Conferidos De tus agentes Son banales ¿Por qué? Porque las personas físicas Si no me recuerdo Solo tienen 10 Patentes Que pueden autorizar Y las personas morales Tienen hasta 30 Si no me equivoco ¿Vale? Les explicamos Estos son los incoter Recuerden que los incoter No se instituyen Al contrato De compraventa internacional Que nadie nace Casi La verdad Estos son términos De compraventa internacional Muy importantes Les he dicho Que como exportador Perdóname Como importador Nunca compres en X-War Siempre compran Un incoter Arriba de X-War Porque si compras En X-War Tú tienes que recoger La mercancía en China Y exportarla Tienes que rentar Una comercializadora Para exportar Como quien dice China Entonces siempre compran Un incoter Arriba de X-War Y nunca recomiendo Comprar en DDP ¿Por qué? De hecho Ni en ningún incoter Del grupo D Recomiendo importarla La verdad No les voy a mentir ¿Por qué? Porque en el DDP Para mí Ya les dije Le das toda la responsabilidad Al exportador Que también el chino Haga la importación Como él no está en México Contrata o subcontrata Comercializadoras Que se dicen comercializadoras Que importan En contrabando mercancía Entonces Por eso no recomiendo En DDP Porque al final El chino no hace Ningún delito Dice Yo contraté a alguien Que me dijo Que me cobraba tanto Y que era legal Yo no sé si es legal o no Entonces por eso No recomiendo En DDP O lo mismo Si quieren hacerlo Tienen todo mi respeto Les pongo una norma Genérica O general Más bien Que la norma Etiquetado 050 Para información comercial De muchos productos No todos Acuérdate que la norma Te lo dice la fracción Anancelaria Que norma Tienes que cumplir Esa te la pide A veces mercado libre Mandó una circular Acuérdense No se ha hecho obligatorio Pero a veces He sabido de casos Que les han rechazado El producto Porque no lleva La norma De etiquetado Yo he mandado Algunos productos Sin norma Y así Ahorita no me los han rechazado La verdad Pero he escuchado De casos que sí Por eso la puse aquí Una guía etiquetada Para vender En mercado libre Es una guía Cada caso Es un caso En específico Es de criterio Yo le pongo Todos los campos Que marca la norma Para no errarle Hay gente que luego Me dice Es que si le quito este No pues hazla como quieras Mi problema Ese no es mi problema Mi problema Es mercado libre O la aduana ¿Sale? Cuando ya puedes Y cuando estás importando Tienes dos años Importando Puedes usar una uva En tu domicilio La uva también se puede En depósito fiscal No ocupas Tener dos años Pero para importaciones aéreas No es costeable La uva En depósito fiscal Cuando tengas dos años Ininterrumpidos De haber importado Productos vía aérea Vas a tener la facilidad De ya no etiquetar Productos desde origen Puedes importarlo En tu domicilio Debes de importarlos Que les valguen Y no lo hagan después Ya es otro tema ¿Va? Les digo que es un Organismo certificado Y básicamente Esa es la guía Emprendedora Que tenemos ahorita Para la gente nueva Del canal Que se suscriba Quiere empezar A emprender importando Les recomiendo Estos videos No ocupan Hablar conmigo Vean estos videos De hecho Recomiendo Que vean estos videos Para que después Si contraten Una asesoría Si ustedes ven La guía emprendedora Tengo el problema De todos ustedes Generalizando Para conceptualizar Mi próximo comentario Que tienen el problema De la inmediatez Quieren todo rápido No es así todo Bájenle dos Tres rayitas ¿Sale? Y menos En comercio exterior El comercio exterior Ya existía antes De TikTok Entonces Lo que aplica En TikTok No aplica en comer exterior El comer exterior Es uno Dos Tres Y todo Paso a pasito ¿Va? Vean esa guía emprendedora Y ahora sí Váyanse a ver Una asesoría personalizada Con Salvador García Uno a uno Hay varias opciones Vean las opciones Que están Tenemos las bronces Que cuesta Un dólar De manera simbólica Porque el año pasado Estaban gratis Es de manera simbólica Un dólar Tenemos cinco A la semana Una diaria A veces Ni se llenan A veces Ni se llenan ¿De qué depende Que la asesoría Sea buena? Depende del nivel De tus preguntas Ya ni siquiera Depende De mí Depende del nivel De sus preguntas Casi nunca He tenido un problema Con un cliente Que no sepa Qué responderle Es casi imposible No quiere decir Que lo sepa todo Como les digo Tramitología No es asesoría Cuando me dicen Oye ¿Cómo tramites Certificado del CRT? Tienes que ir Al consejo regulador De tequila Tienes que hacer La norma Etiquetado de tequila Y eso ya es Tramitología ¿Qué cupo Para exportar tequila? La norma La marca Ir al CRT Que está en Guadalajara Creo que no tiene ¿Cómo se les puede decir? Delegaciones Creo que no tiene Todo está en Guadalajara Entonces es asesoría Ya ¿Qué requisitos ocupas Para el trámite? Es directamente Con el CRT Son cosas muy diferentes Pero El nivel De la asesoría Lo da el nivel De sus preguntas Y el nivel De sus preguntas Lo va a dar El poco conocimiento Que tengan Vean la guía emprendedora Para que las asesorías Sean De calidad Para ustedes ¿Sale? Que luego casi Casi me dicen Es que tú dime Pues yo por dónde ¿Qué te digo? ¿Por dónde empiezo? Las dudas las traes tú No yo ¿Va? Tenemos cursos online Pueden revisarlos Tenemos este Eventos vía zoom Voy a hacer una aclaración De los eventos vía zoom Porque en el último evento Vía zoom Tuve problemas Con dos personas En específico Las demás se presentaron Mis videos vía zoom Empiezan a una hora Las cuatro de la tarde Por ejemplo Deben de conectarse 15 minutos antes Una persona se conectó A las tres Y quería ingresar A la sala Desde las tres Cuando la reunión Empezaba a las cuatro El curso Ni siquiera yo estaba Conectado a las tres O estaba conectado En otra reunión O sea No te puedo aceptar A una reunión Si no es a la hora De la asesoría Digamos Entonces Son de 15 a 5 minutos Antes que te conectes 5 minutos antes Que te conectes Se da acceso Esta persona No llegó a tiempo A los cursos Que son de Más de una persona Tres, cuatro, cinco personas Por respeto A las que se presentan Al curso Yo no puedo Dejar tener acceso A otras personas después Porque interrumpen La dinámica del curso Y ya empezó el curso Tiene Tiene Capítulos Tiene módulos Ya vamos a ver Módulo 3 Y es que yo no llegué A este módulo Y me empieza a hacer Preguntas de ese módulo Se me hace una falta Respecto a mí Para la gente Que si llegó puntual Y soy exageradamente mamón El que no llegó Se chingó Simple ¿Por qué? Porque respeto El que si llegó Yo estuve un problema Con una persona Que no le gustó Mi criterio Te pido disculpas Pero aprendan A ser puntuales Si yo llego A las cuatro A darles un curso Aunque me esté surrando Creo que Por el sacrificio De no surrarme Y estaba a las cuatro Merezco Merezco ese respeto Se quiso conectar Después A las seis Siete Ocho Estuve insistiendo Mi asistente le dijo Mis asistentes Dijeron que ya no se le iba a dar acceso Al curso Porque no llegó a tiempo Y el chavo No comprendía Que no iba a tener acceso Porque no llegó a tiempo Entonces la verdad Te pido disculpas A esa persona Si nos estás viendo Pero es por respecto A los que si cumplen Y la otra persona Que no asistió Porque fueron dos Ni siquiera se comunicó conmigo A ese sí No sé por qué No se comunicó conmigo Supe que se quiso conectar Después también Él como a las seis Siete Ya empezado el curso Se le negó el acceso Pero a él no se le explicó nada Porque no mandó correo No mandó nada También te pido disculpas Si tienes dudas Mándó un correo Para darte acceso A otro próximo curso Que tengamos Porque si lo pagaste Nada más no llegas a tiempo Entonces les pido disculpas Pero me acordé Me acordé esto De los cursos en vivo El curso está en vivo Si es a las cuatro Cinco minutos antes Conéctate Se te da acceso Y después de empezar el curso A veces se da 15 minutos de intro Que empezamos a practicar Cosas generales Que se te pueda dar acceso 15 minutos después No los uses Llega antes Pero ya después de ese intro Todo empieza ¿Sale? Ay caray Cerré la página No sé por qué Bueno así No sé por qué Por pendejo ¿Verdad? Ah Los servicios Nuestra página web Tiene los servicios Pueden checar los servicios Y listo ¿Sale? Tenemos canal YouTube Recuerden que tenemos Políticas de reproducción Pueden buscar el tema Que más les guste Si quieren Yo les recomiendo Que vean la guía emprendedora Pero si Quieren ver un poquito más Y ver sobre videos Sobre temas específicos Les puedo decir que Aquí están las asesorías Vía Zoom Vas a ver puros videos De asesoría Si quieres ver De Incoter Aquí vas a ver Los videos de Incoter Si quieres ver Normas de Etiquetado Que vas a ver Los videos de Norma De Etiquetado Si quieres ver De Fracciones De Ancelaria Vas a ver De las fracciones Pero para mí La guía emprendedora Como les dije Es una síntesis Un resumen De los videos Más importantes Que tienen que ver De repente en YouTube Recuerda que subimos videos Porque cada video Que tú subes Es gente nueva que ve Yo tengo que estar subiendo Videos repetitivos A veces Y bueno No repetitivos Que sea el mismo video Sino que es el mismo tema A veces Si se ve varias veces El mismo tema En varios videos Pero tengo que subirlos Porque cada vez Que subo un video Pues a mí me Es un porcentaje De nueva gente Que me ve Y que si le interesa Me sigue Y me contacta Se suscribe al canal Si no subo videos Constantemente Es el algoritmo Me entierra Y la gente Me deja de ver Por eso les digo Yo tuve muchos videos Pero los chingones Para mí Si quieres emprender Es la guía emprendedora ¿Sale? Chequenlo ahí Ya me hablé Un poquito con el intro Y básicamente Aquella gente Que quiere emprender También Respeten mucho A su agente banal Sea Salvador García Sea quien sea La paquetería Sea quien sea Bueno la paquetería No puedo hacer eso Porque la paquetería No hay mucha comunicación Pero la gente banal Ya hablando de servicios Con agentes banales Respeta mucho Respeta mucho A tu agente banal En lo que te diga Tengo una bronca Todavía con una mercancía Que no he podido sacarla Porque el cliente No respetó Lo que yo le decía Trae unas cajitas de más Me está costando un trabajo Esa mercancía Requiere padrón sectorial Requiere cuota compensatoria Requiere certificados de molino Nada trae el cliente Y se me está complicando mucho Ya en Manzanillo O en cualquier aduana La red Bueno todavía en frontera Es más fácil Fíjense Pero vía aérea Vía marítima Es más difícil Si todavía frontera Es más fácil Porque la frontera Llega a bodegas nuestras Como agencia banal Le podemos sacar la mercancía Pero en marítima Llega a depósitos Por recintos fiscalizados Perdón Que no son nuestros Entonces no es tan fácil Sacar mercancía Por cinco cajitas Tengo un embarque Que es una carga suelta Toda detenida Tengo otro prospecto Que le estamos haciendo Las etiquetas Me cambia Me pone Me quiere poner el nombre De las marcas En las etiquetas Le digo que no me las ponga Porque nos van a detener Porque no es marca Es genérico Son partes para algo Le digo Es que no es el original Son partes Entonces no uses la marca Es que es para iPhone Pero no le pongas iPhone Ponle a X10 Que tú sepas que es para iPhone Pero nadie más Hace alusión a la marca Pero no se lo va a poner La etiqueta Se lo va a poner En un cartón Que trae el producto Si la autoridad Ve ese cartón Vamos a tener problemas Entonces Respeten mucho Su agente banal En el criterio que tiene Para ayudarles a importar Todo lo que hace Su agente banal Es por beneficio suyo Recuerden que van con un asesor Y si van con un asesor Es como ir con un nutriólogo Si no le hacen caso A un nutriólogo No van a bajar de peso Si no le hacen caso A su agente banal No van a poder importar Y van a tener Gasos extras ¿Va? Eso sí Se los encargo muchísimo Por favor Porque a veces No respetan En el criterio De la agente banal No 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 Gracias por ver el video.